¡Por una espada valiente nunca tendrán miedo! Olvídalo, no entienden nada. Perseguimos a esta sombra blanca por todo el mundo. ¡Te encontraré de todos modos! ¡Y tu único amigo es una espada! ¡Ja! Hablando de desempeño. ¡Wow! ¡Es asustroso! ¡Ja! 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 ¡He estado aquí antes! ¡Conozca el camino! ¡Señor! ¡Toma un cantero! ¡Disfrútalo! ¿Qué es esto? ¡Es hora de pasarte las palabras a las siete! Amigo, así que no puedes esperar a ser un héroe. ¡Esto podría doler un poco! ¡Woohoo! ¡Sujéntate! ¡Si! 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 Gracias por ver el video.